La droga no se caricia y no deben de burlarse porque les puede pasar algo así. Yo tengo 24 años, llevo 10 en la calle. Yo tengo un hermano de 25 años, yo 24, mi hermana de 23 en paz descanse. Cuando nació su hija le jaleó sus defensas y se murió. O sea, también me drogo, ¿no? Pero primero lo que dejo y no lo que apetece. Y voy a decir una cosa, que vas a echarle ganas, ok, cuando miras, estás en otro lugar. Me dijeron contigo yo no y me gusta la libertad, pero estoy encerrado en mi libertad, del mundo vicioso. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir, arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia. Si hubieras tenido la oportunidad de estudiar, ¿qué te hubiera gustado estudiar? ¿O qué te hubiera gustado ser? Doctor, enfermería. ¿Por qué? Te llamaba la atención. Ok, perfecto. Y en cambio de eso eres franelero. Situación económica. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir, arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. ¿Por qué trabajas de franelero? Pues, estudio de la temprana en la mañana y ya vengo una tarde atrás. ¿Para ayudar a tu familia? Ajá. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. Qué triste vive mi gente en las... ¿Hombre? Sí. Carlos. Ok. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Tengo 18. 18. ¿Estudias? Ya me dijiste que no. ¿Por qué no estudias? Porque ya no pude seguir estudiando. ¿Ya no pudiste seguir estudiando por una situación económica o porque no quisiste? Digamos que de las dos. De las dos formas. ¿Y ahora vendes dulces? Sí. ¿Para ayudar a tu familia? Sí. Ok, muchas gracias, Carlos. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? 18. ¿Estudias, Ricardo? No. ¿Por qué no estudias? Porque ya no me gustó estudiar. ¿Ya no te gustó estudiar? Y trabajas de bolero. ¿Por qué trabajas de bolero? Porque me gusta. ¿Te gusta? ¿Tienes que ayudar a tu familia económicamente? Sí. ¿Sí? ¿Mamá y papá? Sí. Nada más papá. ¿Nada más papá? Sí. Ok, muchas gracias. En casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Para que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero A ver, dame tu nombre, por favor Mónica Mónica ¿Cuántos años tienes, Mónica? Dieciocho Dieciocho ¿Y estudias? No ¿Por qué no estudias? No tuviste oportunidad de estudiar No tuviste oportunidad de estudiar ¿Por qué? ¿Situación económica? Ajá ¿Y tienes que ayudar a tu familia A cambio de todo? Ajá ¿A mami y a papi? Sí ¿Cuántos hermanos tienes? Somos siete por todos ¿Siete hermanos? Ok ¿Y qué te hubiera gustado estudiar? No sé ¿Qué tal? Actriz Doctora Psicóloga Abogada Enfermería ¿Qué te hubiera gustado ser? Psicóloga ¿Psychóloga? Ok, muchas gracias Mónica La vida está gruda La realidad absoluta Levanto la cabeza Como en tu perdida Es lo que veo en la calle día a día Niñatos que se creen Que ya son maduros Cuando sean adultos Este mundo les dará por culo Me veo duro Como la inmortalidad Me duele por la niña Como putas en su esquina Asesina La inmadurez precoz Solo piensan en la noche Y sexo igual a diversión La luna no sufrir Ella no sabe el sol Cuerpo amarginado Por culpa del alcohol Menores andan por la calle Con pasos perdidos Y su padre en su casa Corazón es dolorido ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? La cual pregunta Droga anda por su cuerpo De punta a punta A bruta Que la sienta hacia la salvación Pero ya no es el camino Hacia la perdición Droga, adicción Es la nueva moda Final feliz, sí La muerte asoma Final feliz, sí La muerte asoma Sí La muerte asoma La droga no hace libre Solo los mata La muerte no hace preso Nadie escapa Porque informa En Coatzacoalcos Para ellos el futuro es hoy No mañana Tú que tienes la oportunidad ¿Por qué no la aprovechas? La muerte es la información Mucha gente atrapa Me lo hace sino Vida de carta Vida de carta Es un juego muy complicado De ganar Una cosa muere el mundo No hay solución Tu vida tiene un precio Pon tu firma en el salón Adolescentes son la ficha En este juego Sube la puerta Su corazón es nuevo Y ven ganancias A costa de tus hijos Se enganchan nuevas pesas Objetivo cumplido Hundido El futuro de la juventud La calle es su clase La droga es su esclavitud Se sienten adultos Hoy están colocados Mañana medio muerto Dime qué será pasado Tu vida no importa Que te quede claro Ellos más ricos Tú menos vivos ¿Estás enterado? Pisa un poquito Te matas poco a poco Busca la salida Tío Está en tu coco Dinero da policía También la quita Llena la cartera Y muchas armas marchitas Evita Que se fumen Joven es vida Lágrimas caigan Lágrimas caigan Y yo diga Y yo diga Juventud perdida Lágrimas caigan